Acá otra de las unidades Mercedes-Benz con carrocería MCV de lo que se puede apreciar. El modelo 500, el chasis es un Mercedes-Benz, el tipo de faros muy llamativos, vamos a ver la parte del respaldo, unidades totalmente impresionantes, una feria que se destaca por la innovación. Este es el tipo de faros posteriores. La zona del respaldo y el fabricante, en este caso MCV. Este es el chasis Mercedes-Benz con tecnología Blutec 6, que quiere decir tecnología Euro 6. Vamos a ver si podemos abordar la unidad para que ustedes la puedan apreciar. Esta es también utilizada como salida de emergencia. Ahora, abordamos, ahí está el área del baño, justo alguien está saliendo. Vamos a ver la parte delantera. Mientras tanto, abordamos rápidamente. Esta es la zona del conductor. Como mencionábamos, el chasis Mercedes-Benz. Los mandos de esta unidad, sistema de transmisión. Y estamos ya con la zona de pasajeros. Cinturones de seguridad de tres puntos de sujeción en todos los asientos. Cuenta también con las prácticas mesitas con portavasos incorporado. El sistema de iluminación en canastillas que ofrece esta unidad. Toberas de salida del aire acondicionado, sistemas de audio y demás. Gracias. 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 Gracias.